¿Cómo se trasplante se trasplante? ¿Cómo se trasplante se trasplante? Y me llegan por, ya sea por bolitas, ya sea por bolitas o ya sea por, es pura fibra de coco, miren. Nomás que la tengo que poner en agua para que se deshaga. Entonces lleva perlita y venticulita, algo así. Un puñito de humo de lombriz lleva también, dice ahí. Este es puro humo de lombriz. Pone que llevará unos dos puñitos, ahí está su puñito de humo de humo de humo. Entonces va a llevar perlita, es lo que dice que tiene que llevar, voy a echarle unos tres puñitos de perlita, una, dos, tres, y también ahí dice claramente tuve que ir a comprar esto, y todo esto vamos a maniarlo y a hacer el trasplante de la catalea, tengo dos, y la otra no le puse todo esto, pero me metí ya, me metí para estar segura completamente que llevaba y no ir, no ir a ciegas. Bendiculita. Parece como tierra de la que sacan las hormiguitas, tierra de hormiguero. He escuchado que también esa tierra es muy buena, la que hay cerca de los hormigueros. Ahí está ya, miren, bien meneado todo. Qué tierra tan porosita, miren, bien porosa, bien suavecita que se siente. Vamos a poner en esa maceta, que ya es recicladita, vamos a ponerle poquito carbón abajo, para que no se encharque, para que no se encharque, para que no se encharque la, ahí está, carboncito. Miren, ya como tenía la, ya como tenía la raíz, estaba bien seca, no la había, no la había regado, porque la que le quería hacer el trasplante. Estas, ahí dice, que estas no se riegan más que dos veces por semana. Y es completamente de sombra, no tienen que ir ni un rato en el sol. Si es de preferencia, ponerla adentro de la casa. Como ahorita en verano se riegan dos veces por semana, pero sí, sí, mejor cuando, es mejor cuando uno mira que está seca. Y en invierno, se riega, cuando mira uno que ya completamente está seco el sustrato, no es de mucho riego, porque se puede encharcar. Entonces, ahí ya está. Es muy fácil, el sustrato. Ya no hasta se regala. Estaba demasiado seca. Son bien hermosas estas plantas. A mí me gustan mucho, mucho. ¿Por qué? Y son bien agradecidas. Se ven tan chulas y tan bonitas y no ocupan mucho, mucho cuidado. Ellas nomás tenganlas en la sombra. Téngalas en la sombra y luego rieguenlas adecuadamente como debe de ser. Y ellas son felices. Nunca se le van a hacer feas. Nunca. Hay que riegarla bien para que se riegue bien. Sí, porque hasta entre unos tres o cuatro días la vuelven a regar. Miren, señoras, qué chula, qué chula está, miren. Bien grande. Y sus hojas bien bonitas. De atrás es de un color, miren. De atrás es un color morado. Y de enfrente es un color verde. Hermosa que está esta catalea. Hermosísima. Y bien grande. Grandotota que está. Yo nunca había visto una de estas tan grandotas. Porque las he mirado que se van así como para los lados, como que son rondosas para los lados, pero para arriba altas, no. Y esta. Miren qué hermosas están sus hojas, señoras, miren. Miren, moradas de un lado. Y miren qué verde es del otro lado. Miren nomás qué color tan hermoso, tan chula. Entonces, señoras, ¿ya miraron? ¿Ya miraron cómo es el cuidado? Acuérdense, ellas tienen que estar de sombra. En la sombra completamente. Y si las tiene adentro, si las tiene adentro de la casa, tiene que tenerlas donde haya mucha luz. Y que les dé el aire un poco. Muchas gracias, espero y les haya gustado el video. Hasta luego y que estén bien. Ponganme un me gusta y suscríbanse. Porque les voy a seguir poniendo de varias, de varias, sustratos de varias plantas. Porque yo los busco en Google y ahí los encuentro. Sustratos es completamente especial para las plantas. Muchas gracias, hasta luego y que estén bien.